Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría El pipo el mismo fui, coño Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Y que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil, un tonto de rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Con un borrador de amor, con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que saco mi vida del dolor Te supero uno a mil, yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Creíste que después de Dios eras un plato aparte Creíste que si me dejaba sería un disparate Creíste que me iba a cortar las venas Y que me arrastraría por ti perdiendo la vergüenza Que era un imbécil, un tonto En rodillas ante ti que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Un borrador de amor, con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que saco mi vida del dolor Te supero uno a mil, yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!